Radio TV Nuevo Paraguay presenta su Compacto de Noticias. Las ejecuciones hechas judiciales impunes son una postaza. Y siempre se termina disfrazando el caso de otra manera, para que el poder punitivo no se aplique o se aplique a otra gente. Entonces, en ese sentido también hablé de procesos fraudulentos, que existen. Como digo, es una comisión de investigación la que debe determinar todo esto en este caso. No es una sola persona, pero este informe del Código de Justicia nos da la otra voz, la otra versión. La versión que nos cuesta, por ejemplo, de que aquí claramente Campos Morumbí hizo uso de un proceso judicial para que se rectifique la sentencia de usucapión y se pase de la finca número 30 a la finca número 9. Eso no existe en el Estado paraguayo. Tengo entendido que es un tal juez José Benítez, ahí número 61 del 29 de julio del 2009, el que rectificó la SED, que algunos de los abogados que están aquí por favor me expliquen qué figura es de la rectificación de sentencia. Porque yo no conozco. Tengo nomás 26 años de ejercicio constitucional y 10 años de jubicatura, ¿verdad? Pero puede ser que yo no conozca porque yo no conozco toda la ley. Lo que sí podemos afirmar es que suficiente evidencia se recogió en esta investigación para demostrar de que se dieron ejecuciones, al menos aparentemente siete ejecuciones, y que varias de ellas fueron hechas en el contexto no de una balacea, sino inclusive gente que estaba herida y gente que se estaba entregando a la Policía Nacional. Y esa versión evidentemente no fue recogida en esta investigación y en esta acusación, como dice Lille, que acusa simplemente a los débiles de siempre, porque desde luego todos los posibles testigos están procesados. Si hay más de 50, creo que, procesados, que fueron procesados por estar en una lista que se incautó del campamento. Así de fácil. Con prisión preventiva decretada. Y quiero aclarar, en conocimiento de la ley, porque conozco el Código Procesal Penal, de que para declarar la prisión preventiva, uno tiene que tener acreditado que hacían tenente el hecho punible, la conducta punible. No es el hecho en general, no es que murieron personas, sino que estas personas a quienes estoy procesando son altamente probablemente responsables de esta muerte. Y eso el Ministerio Público no temía en un primer momento con una simple lista que encuentra en un campamento. Por eso hablamos de que el proceso en general no se siguió al debido proceso. Y la detención arbitraria está aprobada con el pedido de sobreseguimiento. Si hoy se pide el sobreseguimiento de esta gente es porque nunca se tuvo evidencia contra estas personas, contra quienes se evitó, no solamente se evitó, se ejecutó la prisión preventiva. Y ante el cual, como digo, el señor José Benítez, José Benítez Dolores, creo que se llama, José Dolores Benítez, sí, un nombre muy simbólico, ¿verdad? José Dolores, ¿verdad? El señor José Dolores, el juez, cuando se opone a dar la libertad en contra de la anuncia que da el Ministerio Público, el acusador público le está diciendo que sí, que dé la libertad, y no va a dar la libertad de un señor que justamente está constatado también ya en sede de la Fiscalía de Derechos Humanos que fue torturado. Acá tenemos una situación extrema, real. La economía sostiene que los organismos jurisdiccionales del Estado cuentan con suficientes elementos de prueba que justifican la investigación sobre la necesidad y proporcionalidad de los armas de búsqueda de la tierra. Existen numerosos elementos de convención que señalarían la posibilidad y responsabilidad de los humanos públicos en la animación arbitraria de la vida en términos de ciencias de las víctimas fatales de la tierra. Acabado el enfrentamiento se había dado un tratamiento y no va a los individuos inteligentes que fueron capturados por la policía en el momento del desastre. En algún caso, la policía había torturado los enemigos a la gente. La ley de un recogió de demonios y desastreo de emergencias que llevan a concluir que al menos nueve personas de la vida se fueron torturadas cuando ellos sufrieron tratos, pruebas y malos por parte de los agentes de la policía. En la jornada de la policía permitió a los tres detenciones anterrarias una de las tres personas que tuvo la ocupación o tenía vínculos o de organizaciones en tierra. Los dos fiscales que fueron los directores del operativo desplegado el 15 de junio conformaron el equipo de medicación designado por la Fiscalía General de Diputado para investigar el masaje. Para la Código, resulta indudable que la máxima autoridad institucional de la Fiscalía General de Diputado cuenta con suficientes elementos de convención para investigar a los fiscales por sus posibles responsabilidades en el caso. La Código señala que la candidación realizada por la Fiscalía únicamente apunta a demostrar la responsabilidad de los civiles en las 17 muertes y las lesiones sufridas tanto por policías como los civiles. No se abrieron líneas de petición para examinar situaciones de abuso de las fuerzas judiciales tanto en la ejecución de las técnicas como en el tratamiento de los humanos de los delitos y sobrevivientes. la Código de la Fiscalía General de Diputado y la Código de la Fiscalía General de Diputado y la Código de la Fiscalía General de Diputado en el tratamiento de los civiles en la Fiscalía General de Diputados Y hoy estamos presentando el libro sobre el informe de derechos humanos sobre el caso Marina Cue, que es, aquí nosotros registramos las principales violaciones a los derechos humanos que se cometieron ese día y en los días posteriores, al 15 de junio, ese día 15 de junio y en los días subsiguientes. Entonces, nosotros tenemos documentos que prueban que hubo detenciones arbitrarias e ilegales, hubo torturas, hubo ejecuciones extrajudiciales, hubo una serie de violaciones. Comenzando, desde luego, por lo básico, digamos, que es el tema de que se les acusa a estas personas de invasión de inmuebles y no puede haber invasión de inmuebles desde el momento que no existe un título de propiedad a nombre de la empresa Campos Morumbí. Entonces, esas son tierras que están en litigio hasta ahora, eran tierras que pertenecían a una empresa que hizo mucho daño también al Paraguay, una empresa multinacional de más de 100 años, la industrial paraguaya. Y la industrial paraguaya había donado al Estado paraguayo esa parte de su propiedad. Tenían extensiones inmensas, pero donó una parte para ser ocupada por el Estado, específicamente por la Marina Paraguaya. En el año 67 ya se realizó eso, el Estado paraguayo aceptó esa donación y fue efectivamente, fue ocupada, esa propiedad fue ocupada por la Marina Paraguaya. Por eso que es conocida como Marina Cue. Fue ocupada desde el año 67, existen evidencias, desde el año 67 hasta por lo menos el año 99. Entonces, Campos Morumbí pide después la usucapión, que es la adquisición de la propiedad a través, por el transcurso del tiempo. Pero, como mínimo, se exigen 10 años de posesión ininterrumpida y pacífica. Y acá, como estoy diciendo, hasta el año 99, por lo menos, hay evidencias de que el Estado paraguayo ocupó esas tierras. Y en el año 2005 ya sale la sentencia de usucapión a favor de Campos Morumbí. y con otro agravante, que la tierra que se pretendía usucapir es la finca 30. Y la sentencia sale y todo el proceso se hizo sobre otro número de finca. Una finca número, si no me equivoco, una finca número 9. Entonces, después, cuando ellos se dan cuenta de eso, interponen un recurso que no existe en la legislación paraguaya, que es la rectificación de sentencia. Entonces, un juez rectifica la sentencia. Todo el proceso se hizo sobre una finca, la sentencia salió sobre una finca, y otro juez, después, viene y rectifica. Ah, no, no es sobre esta finca, sino que es sobre esta otra. O sea, desde el inicio hay demasiadas irregularidades. Entonces, nosotros no pretendemos con este informe decir este disparó primero, este murió primero. No. Eso nosotros consideramos que es responsabilidad del Estado. Es el Estado el que debe determinar. Pero eso sí exigimos que se haga una investigación objetiva. Solamente se está investigando el tema de la inculpación a los campesinos. Y no se está analizando esto que estoy diciendo de las ejecuciones extrajudiciales, etcétera, de las que sí se han presentado pruebas, se le han ofrecido al fiscal pruebas sobre estos casos. El gobierno de Lugo, ¿verdad? Él había establecido la constitución de una comisión de investigación, una comisión de notables, decía, ¿verdad? Que no es que iba a sustituir, como se dice ahora, ¿verdad? No es que iba a sustituir a la obligación primordial que es del Estado. Pero sí podía agregar elementos a tener en cuenta por la fiscalía. Y lo primero que hizo este gobierno de facto, porque así nosotros lo consideramos desde CODEUPI, fue eliminar esa comisión. Entonces, es evidente que no se busca la verdad, se busca condenar a unos cuantos y cerrar el caso. Y eso es lo que nosotros no queremos permitir. Eso es lo que vamos a luchar a fin de que se esclarezca la verdad. Y si es necesario, vamos a llegar a instancias internacionales como ya hemos llegado en otros casos. Se va a ir presentando en más lugares mañana a las 19, se presenta en un acto público en frente al Panteón, se va a presentar, se va a presentar allá en la zona de Curuguatú, vamos a ir haciendo presentaciones públicas.